hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno no perdas tiempo y anda sin más mi instagram que quiero llegar a los 50.000 acá te los dejo y también me podes ir en tiktok que acá te lo dejo y bueno nada hoy es el día internacional del abrazo y no hay nadie a quien le gusta abrazar más que a popi así que hoy voy a festejar el día del abrazo con popi compartiéndole a ustedes todos los abrazos los primeros abrazos del 2020 que ustedes me fueron enviando así que acá se los dejo espero que lo disfruten bien los abrazos y y ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy acá para participar del concurso de los abrazos En este momento es Año Nuevo Entonces le voy a dar un abrazo a mi abuela que está haciendo las encarnadas ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Hola Lu, este es mi video del abrazo Bueno, lo voy a hacer con un enanito que tengo por ahí Así que, bueno, ahora te lo muestro ¡Feliz día del abrazo! Te quiero mucho Lu Este es mi abrazo, bueno, porque ahora no tengo más nadie en la casa Y él es mi compañero Le mando un besito Hola Lu, soy Kata Y le doy un abrazo a mi prima Para poder participar Chao, gracias Bueno chicos, me encanta que se copen con todos los desafíos que yo digo Y muchas gracias por todos los videos, espero les haya encantado Y bueno, el 10 de enero Yo anuncié la ganadora de la Poppy Pero ahora les voy a dejar el videito de cuando se la fuimos a entregar Para que lo vean Y nada, espero que les guste y les mando un beso Recién la voy a dar por primera vez, así que nada, la voy a estar grabando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!